Gracias por ver el video. Con mi vida, Señor, con mi alabanza y adoración, quiero ungir tu cabeza, precioso cordero. Sí, Jesús, con nuestra vida, Señor, con nuestro caminar, Señor, que sea para ti, Jesús. Que sea para ti, Señor. Para ti, Señor. Sí, Jesús. Señor. 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 Exhalzándote Señor Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Exhalzándote Señor Mereces la gloria Y la honra Si Jesús toda la honra Señor Levantamos nuestras manos Exhalzándote Señor Maldísimo Milagroso Salvador No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Maldísimo Milagroso Salvador No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Maldísimo Milagroso Salvador No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Éste se los podéis Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Exhalzándote Señor Maldísimo 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 Levantamos nuestras manos Jesús Si Señor Padre Mereces la gloria y la honra Si Señor Solo tú Señor mereces toda gloria Jesús Dígamosle todos juntos Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Exhalzándote Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Recibe toda gloria Señor Recibe toda honra Jesús Eso es Eso es Dale la gloria a Él Dale la adoración Le adoramos Señor No hay nadie como tú Si Jesús Milagroso Salvador No hay nadie como tú 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 Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Eso es Dile No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No lo hay Señor No hay nadie como tú Por eso te adoramos Jesús Por eso te adoramos Señor Por eso solo a ti adoramos Por eso levantamos adoración Eso es todos juntos ahí adorémosle Adorémosle al rey Eso es lo que le agrada al Señor Cuando le adoramos a Él Y sale ese cántico nuevo para Él Señor recibe Jesús Recibe toda adoración Señor Recibe Jesús No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú Maldísimo Maldísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Maldísimo Maldísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Maldísimo 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 No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Maldísimo Tú eres digno de ser exaltado Jesús Te adoramos Señor Te adoramos Jesús Quiero ser adorado Quiero ser adorado Maldísimo Yo quiero ser un sacrificio vivo y santo Yo quiero ser adorado Yo quiero ser adorado Yo quiero ser un sacrificio vivo y santo Agradable para ti Si Jesús Si Señor Si Padre Te adoramos Jesús Recibe toda gloria Señor Recibe toda la obra Jesús Bendecimos tu nombre Señor Te exaltamos Señor Te exaltamos Padre Santo Eres grande en este lugar Señor Eres grande en este lugar Jesús Ahí donde estás Dale otro fuerte aplauso al Señor Ahí donde estás El Señor está aquí con nosotros El Señor ha sido bueno El Señor ha sido fiel con nosotros Su misericordia es para siempre Si Señor Estudrillemos nuestros caminos Y volvamos a Jehová Levantemos nuestras manos a Dios Levantemos nuestras manos a Dios De los cielos y volvamos a Jehová Por nuestro Dios Por la bondad Por la bondad de Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca decayó su bondad Nueva sol cada mañana Nueva sol cada mañana Y grande es su fidelidad Nueva sol cada mañana Nueva sol cada mañana Y grande es su fidelidad Nueva sol cada mañana Nueva sol cada mañana Nueva sol cada mañana Y grande es su fidelidad Una vez más Nueva sol cada mañana Y grande es su fidelidad Y grande es su fidelidad Si Señor Para siempre Para siempre Grande es su fidelidad Grande es su fidelidad Grande es su fidelidad Aleluya ¡Quién vive! Y a su nombre Ahí en esa bonita presencia Saluda al que tienes ahí al lado Dile Qué gusto de verte en esta noche Aquí está la presencia del Señor con nosotros Él ha sido bueno, ha sido grande Has cambiado mi lamento en baile Y me ceñiste de alegría Por eso a ti cantaré, gloria mía Y no estaré callado Jehová Dios mío, te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Jehová Dios mío, te alabaré Sí, amén Él vive Él es bueno Gloria a su nombre Has cambiado mi lamento en baile Me ceñiste de alegría Por eso a ti cantaré, gloria mía Y no estaré callado Jehová Dios mío, te alabaré Te alabaré para siempre Has cambiado mi lamento en baile Jehová Dios mío, te alabaré Has cambiado mi lamento en baile Me ceñiste de alegría Por eso a ti cantaré, gloria mía Por eso a ti cantaré, gloria mía Y no estaré callado Jehová Dios mío, te alabaré Te alabaré para siempre Has cambiado mi lamento en baile Jehová Dios mío, te alabaré Me diste su manto de alegría Cambiaste mi lamento en alabanza Me diste su manto de alegría Por eso te alabaré Me diste su manto de alegría Cambiaste mi lamento en alabanza Me diste su manto de alegría Por eso te alabaré Él ha cambiado nuestro lamento en baile Sí, señor Te amó de una vez más Me diste su manto de alegría Cambiaste mi lamento en alabanza Me diste su manto de alegría Por eso te alabaré Me diste su manto de alegría Cambiaste mi lamento en alabanza Me diste su manto de alegría Por eso te alabaré Por eso te alabaré En este día la gloria es para Él Para Él Para Él Ahora con la eternidad Para Él Para Él En este día la gloria es para Él Ahora con la eternidad En este día la gloria es para Él Para Él En este día la gloria es para Él Dígamos y si yo aplaudo Ahora con la eternidad Y si yo aplaudo la gloria es para Él Para Él Para Él Y si yo aplaudo la gloria es para Él Ahora con la eternidad Y si yo danzo La gloria es para Él Para Él Para Él Para Él Y si yo danzo La gloria es para Él Ahora con la eternidad Y si yo corro La gloria es para Él Para Él Para Él Y si yo corro La gloria es para Él Ahora con la eternidad Y si yo corro Y si yo corro La gloria es para Él Para Él Para Él Y si yo corro la gloria es para Él Ahora y por la eternidad Si Señor Nos has hecho libres Padre Aquí está el Señor Cantos de liberación Son los que me rodearán Al chopar de jubileo Las cadenas se abren ya Cantos de liberación Son los que me rodearán Al chopar de jubileo Las cadenas se abren ya El triste tiene El ansioso tiene Pues hoy ha llegado Su libertad El cansado tiene fuerza El enfermo se alirá El pecador se arrepiente Y limpio queda ya Cantos de liberación Son los que me rodearán Al chopar de jubileo Las cadenas se abren ya Cantos de liberación Son los que me rodearán Al chopar de jubileo Las cadenas se abren ya ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! Cantos de liberación Cantos de liberación Son los que me rodearán Al chopar de jubileo Las cadenas se abren ya Cantos de liberación Son los que me rodearán Al chopar de jubileo Las cadenas se abren ya ¡Aleluya! ¡Él vive! ¡Un grito de jubilo! ¡Un grito de jubileo! ¡Un grito de jubileo! ¡Amén! ¡Amén! Soy tu y un Dios Esclavo por amor Tú, hermoso Llenas mi corazón Crego ahí, nación Se postrará A ti, oh Dios Y al cordero Y al cordero Sea la gloria Y al cordero Amén Eso es Dale gloria a Él Tú vives, Señor Santo es Él Santo es Él Y amos que una vez más Soy tuyo Dios Soy tuyo Dios Esclavo por amor Tú, hermoso Tú, hermoso Llenas mi corazón Tengo ahí, nación Se postrará Se postrará A ti, oh Dios Y al cordero Al cordero Sea la gloria Y a Yebron Sí, Señor Alegría Él ha cambiado nuestro lamento en baile Has cambiado mi lamento en baile Has cambiado mi lamento en baile Me enseñiste de alegría Has cambiado mi lamento en baile Me enseñiste de alegría Por eso a ti cantaré, gloria mía Has cambiado mi lamento en baile Has cambiado mi lamento en baile Horceré Correré 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 Para mi Dios Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía, culpa Dios mío te alabaré Por eso a ti cantaré gloria mía, has cambiado mi lamento en baile Cantaré, danzaré, gritaré para mi Dios Cantaré, danzaré, gritaré para mi Dios Correre, correre, correre para mi Dios Correré, correré, correré para mi Dios Te has mostrado con poder y brazo fuerte, tus maravillas haces ver Tus maravillas haces ver Te has mostrado con poder y brazo fuerte, tus maravillas haces ver Alabada Jehová porque Él es bueno, bendecida en nombre del Señor Alabada Jehová porque Él es bueno, bendecida en nombre del Señor Bendecida en nombre del Señor, nuestra salvación Te has mostrado con poder y brazo fuerte, tus maravillas haces ver Te has mostrado con poder y brazo fuerte, tus maravillas haces ver Te has mostrado con poder y brazo fuerte, tus maravillas haces ver Te has mostrado con poder y brazo fuerte, tus maravillas haces ver Tus maravillas Haces Tus maravillas Tus maravillas Gloria a su nombre Gloria a su nombre Ha visto las maravillas de Dios Ha visto la gloria de Dios Aleluya Eso es bueno Y no hay que olvidarlo Hay que recordar La gloria de Dios siempre Que tenemos un Dios Todo, todo, todo Todopoderoso hermano Que no conoce la derrota Es un Dios grande Es un Dios grandísimo A Él es la gloria A Él es la alabanza Para Él es el honor Para Él, para Él, para Él Es la gloria Para nadie más El salmista dijo No a nosotros No a nosotros Oh Jehová Sino a tu nombre Sino a tu nombre Sino a tu nombre La gloria A ese nombre Que es sobre todo Todo, todo Nombre A ese nombre Que es sobre todo Nombre A ese nombre Se le da todo No Es más grande Que aún la amar Oiga Este es el Dios Que usted adora Hermano Ese es el Dios Que adoramos Ese es el Dios Que a ustedes sirve Es el Dios Hermano Que tenemos A ese Dios Que dan gana De adorarlo Aleluya Es tan grande Es tan fuerte Más que la misma muerte Por eso no tememos A la muerte Nuestro Dios La venció Si Señor Ese es el Dios Poderoso Para Él es la gloria Para ese Dios Todopoderoso Gloria a tu nombre Mi amado Señor Si Jesús Gloria a tu nombre Rey de mi corazón Toda la gloria Es para Solo para Él Dele palmas A Él Hermano Dele la gloria Empezamos Este fin de semana Dándole la gloria Dándole la gloria Solo a Él Aleluya Bienvenidos A la casa De este Dios Grande Y poderoso Que Dios Tan maravilloso Hermano Podríamos pasar Aquí toda una eternidad Y no lo describiríamos Lo maravilloso Que Él es Gloria a su nombre Gracias mis hermanos Dios les bendiga Gracias Por dejarse usar Qué bendición Qué privilegio Estar aquí Ya con ustedes Hermano En la casa Del Señor Y la casa De todos nosotros Amén Mis hermanos Reciban salud Desde todos los hermanos Allá En Mexicali Allá en Ejido Lázaro Cárdenas Allá estuvimos El sábado Y el domingo Estuvimos ahí En Mexicali Reciban salud Desde la iglesia Allá Hermano Me recomendaron Que si iba Que lleve una buena chamarra Está pero Caendo nieve Hermano Gracias Dios te lo pague Que si va No vaya a ir así Destapadito Porque Le puede dar un resfriado Gloria al Señor Qué bueno es Dios Está riquísimo Está sabroso El clima por allá Dan ganas Hermano De seguir ahí Gloria a Cristo Dele palmas Dele palmas Dele palmas Dele palmas Hermano Estamos Hablando Primero de los El primero De los El primero De los siete Que es Goliat ¿Verdad? ¿Aló? Cristo vive Estamos ahí Hermano Y estamos Viendo Quien Quien lo derrotó Se llama David Que es figura De nuestro Jesús Si hermano Y estamos Viendo Que hizo Él Para derrotarlo Se fue Al arroyo ¿Se acuerda? Y buscó ¿Qué buscó? Piedras Lisas Lisitas Ya piedras Tratadas Piedras Hermano No 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 rústicas No 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 Piedras Donde ya No varean Piedras Donde Hermano Querido Ya el viento Los vientos De doctrina O viento De lo que sea Ya no lo debían A usted ¿Aló? Sino que usted Es una piedra Ya tratadita Si ¿Verdad? O estamos En tratamiento Todavía Si No O sea Que usted Ya está Mire que el diablo Estoy yendo Que igual lo reprenda También Cristo vive Hermano Amén 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 Gloria A su nombre Nos están tratando Por eso que tiene luchas Usted Por eso que tiene problemas Ah mire Gloria a Dios Estaba acostumbrándome Allá Gloria a su nombre Como allá Pues hermano Uno no Así lo tiene Mire Yo estaba pensando Que allá estaba A todos se acostumbra Uno hermano Mire Gloria al Señor Ya extrañaba Mis manos Gloria a su nombre Cristo vive Entonces Piedras trataditas Pues piedras Que ya no hay sombra De variación ¿Aló? Piedras que ya están Definidas A una A una meta ¿Si? O no Que llueve Truene Relampaguee Usted sabe Que su Dios Está con usted ¿Si verdad? Hablo con gente Convencida No, no, no No sanzones No, no, no No Porque ya Dios Ya no quiere eso ¿Se acuerda verdad? ¿Aló? Tengo Biblia ¿Qué pasaje Pastor Da usted Para eso Pues el Salmo El Salmo ¿Verdad? Jeremías 9.23 Y 24 No se alabe El 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 rico En su riqueza ¿Verdad? Ni el Sabio Ni el rico Ni el fuerte Solo estoy probando A ver ¿Cómo los encuentro? Solo Ya estoy bien Que si Ni el fuerte O sea Ya no es eso Pues hermano No señor Aquí estoy yo ¿Cuántos diablos son? No hermano Estamos con un enemigo Camuflajeado No lo miramos Así como tu Dios Aló mi hermano Cristo vive ¿Verdad? Que nos tenemos que mantener Como viendo Al invisible ¿Sí? Al invisible Totalmente No de otra manera Esto no es por la fuerza Ya Y que yo tengo fuerza Y que No, no, no Timoteo Ejercítate mejor ¿Verdad? Más bien Alávese En esto Dos cosas Acuérdense En entenderme Y conocerme Dos cosas hermano Si usted Si usted Se está entendiendo Con este Dios Todopoderoso ¿Sabe qué es eso? Que usted Se está espiritualizando Que usted Truene Llueva Relampaguee Usted sabe Que su Dios Está con usted Que está pasando Esto y esto Pero Dios Está conmigo Y usted se aferra A un Dios Que es más fuerte Que la misma muerte Dele palmas A este Dios Cristo vive Usted se aferra A ese Dios Que las cosas Están pero Candentes No importa Mi Cristo Tiene control De todas las cosas No pero Pero de veras hermano Ese es el Dios Que usted tiene Porque eso Es lo que está buscando El Señor Ahora gente Convencida Porque estoy convencido ¿Aló? Estoy convencido Dijo el apóstol Pablo Eso Eso anda buscando El Señor No gente Como la luna No 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 lunas No ¿Por qué la luna? Cuarto menguante ¿Cómo viene ahora Pues ahora vengo Hermano Con un eclipse Hermano Que No, no, no Nos reprendemos Usted viene Echando lumbre Por todos lados Amén No porque ha comido Mucho chile Y se le ha No, no En el Señor Cristo vive Amén 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 Cristo vive ¿Verdad? Usted viene Bien, 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 bien Entendiéndose Con el Señor ¿Sí? En esto a la vez En entenderme Y conocerme Hermano Ahí está todo ¿Lo conoces? A pesar De los pesares Tú dices Ese es mi Dios Y me aferro A Él Y aunque me llegara A llevar Yo me voy Con Él Aleluya Cristo vive Hermano Y aunque pasara Por la tumba Yo me voy Con Él O ya sea Que me vaya Aéreo Me voy Con Él Porque soy De Él Ya sea Que muramos O que vivamos Hermano Usted está Aferrado A esa palabra No, pero Pero de ver Hermano Aferrado Aferrado Usted tiene Que echar Mano De eso En esos Momentos Difíciles En esos Momentos Donde usted No haya Consuelo En nada Consuélese En el Señor Usted tiene Que acordarse ¿Sí? Acordarse Porque la primer Piedra Que estamos Viendo De las cinco Oiga Con que derrotó A Goliat Es la piedra Del pasado Y le pusimos A un tema Mientras Otros Temblaban David Recordaba ¿Se acuerda? Tú eres un muchacho Le dijo Saúl Tú eres un muchacho ¿Y qué dijo David? Mira Le dijo Tu siervo Irá Y peleará Con ese filisteo Nunca Le llamó gigante Nunca Yo Yo voy a ir Pero tú eres Un muchacho Mira 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 Te voy a contar Mi pasado Te voy a dar Mi currículo Cuando yo era Pastor de las ovejas De mi padre Venía un león ¿Se acuerda? O un oso ¿Y sabes qué? Cuando llevaba Una ovejita De esas Se la quitaba Y si ese animal Se venía contra mí Lo mataba Y ese filisteo Que está hablando Que los ha tenido A ustedes 40 días 40 días Que son Los 400 años Oiga bien Donde Hizo la aparición Hermano Alguien que Dios mío Encontró a la humanidad ¿Cómo le encontró Jesús? Atemorizada En tinieblas En tinieblas Amedrentada Gloria a su nombre Y el Señor Hermano querido Vino Y trajo la luz Ya no están en tinieblas Ustedes tienen luz Un pueblo Un pueblo Un pueblo asentado En tinieblas Oiga bien Así estaba Como estaba Saúl Hermano ¿Qué recordaba Saúl? ¿Qué experiencias Tenía Saúl? Era un rey Sin experiencias Y por eso Hermanos amados Cristianos Que no tienen Experiencia En el Señor Hermanos Son presa Fácil Para los temores Pero un cristiano Que ha pasado Esos momentos Hermanos queridos De agarre Y ha visto Como Dios Lo ha levantado ¿Por qué se va A medrentar Por algo así? Mira como estaba Saúl Le pregunto ¿Qué experiencias Tenía Saúl? Si Saúl Buscando Ana Andaba ¿Se acuerda? Él ni sabía Que estaba el vidente ¿Se acuerda? ¿Quién lo lleva Con el vidente? El creado ¿Se acuerda? Que no tenía Ni para darle Al vidente Tacaños Y me están viendo Y se ponen así Mero bravos Pero como Yo estoy hablando De los tacaños No le dijo Pero es que mira No tengo Le dijo ¿Qué dar? Yo tengo El creado Yo tengo ¿Qué darle? Yo tengo aquí Le digo Vamos Y le llevaron Y Samuel Ya había recibido De parte de Dios Usted sabe Toda la historia ¿Qué experiencias Tienes tú Con el Señor? Pero experiencias Contigo Que tú puedas Hablar Que tú puedes Decirlo Dios hizo esto Conmigo Dios Yo era Yo era Y el Señor Hizo esto Conmigo Mi matrimonio Estaba al borde Y el Señor Tuvo misericordia Y para Él Sea la gloria Y para Él Es la alabanza Y para Él Es todo el honor Y para Él Hermano querido Cuando has tenido Experiencia Amén Entonces David hermano Le dijo Mira Tranquilo Tranquilo No te preocupes Es más Ya cuando se enfrentó Con el otro Ya venía Dardeado Se acuerdan Los ataques psicológicos De que hemos hablado El hermano ¿Qué le dice? El mayor Los mayores Por eso Cuidado hermanos mayores Ayúdenme con los pequeños Démosles un buen testimonio Aló Empezando allá En tu casa Gloria a su nombre Cristo vive Porque ya Bueno Sigamos Cristo vive Amén Mirale Dijo ¿Y quién está haciendo aquí? Fanfarrón El mayor El mayor Mirale Dijo ¿Y yo qué? ¿Y vos qué? Ahí están ofreciendo A la hija del rey Le dijo Yo no Ni la conozco Le dijo Pero Yo voy por ese gigante Yo no vengo aquí Por la hija del rey Yo vengo A ver Este gigante ¿Y por qué los tiene amedrentados Todos ustedes? Y vos Bocón No, no le digo nada Porque era el mayor Respetaba a sus mayores ¿Sí? Y llega con Saúl Y Saúl le quiso poner Su armadura ¿Se acuerdan? Y probó él a caminar Hermano Probó Y dijo No, no, no Dijo no Déjeme con mi onda A mí nomás Y se fue al arroyo ¿Se acuerdan? Después que le dijo Y entonces venía El gigante este Para nosotros Pero para David Él estaba Enfocado en Dios Él conocía Quien era el papá De todo ¿Sí? Y mirá Le dijo Yo vengo Le dijo Tú vienes Amigo Conocía las armas Del enemigo Conoce las armas Usted Que está usando El enemigo Ahorita ¿Qué armas Está usando Contra usted? ¿Será el desánimo? Le está poniendo Gente murmuradora Lo está conociendo Son las cosas Que tenemos que verlas Tú vienes a mí Con esto Y esto Y esto Pero yo vengo Yo vengo Y dándole vuelta A la onda No crea que Viendo A ver si Encontraba la piedra Que olvidó El surrón Para no, no, no Ya con la piedra Metida en la onda Y dándole vuelta Mira le dijo Pero yo vengo En el nombre Pa Allá va el hombre Allá va el hombre Y entonces hermano Sacó la La espada Le cortó la cabeza Agarró la cabeza Allá iba con la cabeza Hermano Que Que cuadro es Que cuadro Alguna vez A usted No le han dado Ganas por pintar En vez de andar Grafiteando Tonteras Haga algo bueno Agarre Pinte ese cuadro A un David Con la cabeza De De ese De ese Fulano De ese filisteo A mí Y diga Así Le he cortado yo La cabeza A esas áreas En mi vida Y póngale ahí Adulterio Póngale ahí Fornicación Póngale ahí Drogadicción Póngale ahí Murmuración Póngale ahí Hermano Que bonito Sería Uy hermano Pornografía Póngale ahí Así Y póngale O hagamos un tratado Que bonito Sería La cabeza De ese Gigante Hermano Y cuando Lo vieron Con la cabeza Del gigante En la mano Que dijo El fanfarrón De su hermano Grande Ah Se fue detrás De los Filisteos Detrás de los Demonios Se acuerda Y David Aparece Y Saúl Dice Hijo De quien Es ese muchacho Se acuerda Ese es el Hijo De Isaí Lo quiero Para hacerlo Pedazo Pero según Él Aló mi hermano Plan de Dios Una piedra Que tenían que Ponerla Lisita También Una piedra Que hermano Lo iban a probar Allá Una piedra Que venía Así muy 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 rústica Quizás Aló mi hermano Pero El señor Estaba con David El señor Estaba con él Y empezó a tratar Con él Entonces Él se va Y agarra Estas piedras Volvamos ahí Y yo le puse A la primer piedra La piedra Del pasado Que recuerdas Tú de lo que Dios ha hecho En tu vida Que puedes Tú decirle Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Tú vas A una reunión Y te juntas Con los ateos Yo tuve Que Hablar Con alguien Así Que pensó Pensó Ayudarle A los ateos Y se metió Con ellos Pensó Convencerlos Hermano Salió Casi atea Casi Casi No no Si hermano Si Oiga hermano Porque Hermano Porque te metes Tú al campo Del enemigo Si te dicen Allá está No vayas Porque te vas a ir A meter al campo Del mismo diablo Pastor Déjemelo a mí Ocho testigos Ahí vamos a ver Cómo van a salir Lo van a hacer Mire en la bolsa Se lo van a llevar No 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 Hermano Que va a hacer usted Bajo un espíritu De error Contra un espíritu De error Que va a hacer usted Dígame Que hace el espíritu Convence Mi hermanita Mi hermanito lindo Salió Convencido Que no había Dios Le decía Él decía Pero aquí No no Compruébamelo Los ateos Compruébamelo Tal vez Viene un ateo Y estamos hablando De esto Arrepiéntate Porque aquí No está el espíritu De error Aquí está el espíritu Santo Y el espíritu Santo está aquí Para ayudarnos Y guiarnos A toda verdad Y a toda justicia Si 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 Y no tenga temor No tenga miedo Ay hermano Me cubro Me cubro Cubres allá Cuando anda Viendo el pecado Anda viendo la boca Ya No 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 En el nombre De Jesús Hermano Yo tuve que hablarle A este jovencito Y decirle Mira papayito lindo Vení ¿Me crees a mí? Porque ya Dios No existía para él ¿Me crees que Dios Me ha hablado audiblemente? Ya cambió la cosa Y me dijo Esto y esto Y esto ¿Me crees? Porque yo estoy aquí Por eso Porque Dios Me habló audiblemente ¿Crees que existe Dios? Hermano Y si no tenemos Experiencia Nosotros Si tú no tienes Experiencia Cualquier viento Te va a llevar Cualquier cosa Hermano Perdóname Un ateo Te va a hacer pedazos Un testigo Testigo A saber ¿De qué? Porque testigo Es alguien que estuvo En el lugar de los hechos Testigo ocular Y estos ¿Y estos que han visto? Ah Y si no son testigos Del hijo Primero ¿Cómo pueden ser Testigos del padre? Por favor Hermano Mi hermano ¿Por qué estoy diciendo esto? Ah Yo pienso que aquí Deben de haber Déjenme chequear Aquí está Gloria En su nombre Si, si, si Cuidado Hermano ¿Tiene usted Experiencias con Dios? Le puede usted Decir Mire No se ponga usted A querer convencer El único Que puede convencer Se llama Punto ¿Qué puede hacer usted? Por eso Hermano Da risa Del muchachito Aquel Yo la voy a convencer Pastor Al ratito Ni el muchachito Ni la muchachita Aló Yo lo convierto ¿En qué Lo vas a convertir? Olvídate Si esto solo Dios Lo puede hacer ¿Qué vas a crecer? Yo creo que Ni tú Hermano Estás convencido Y quieres convencer Al otro O a la otra No, no, no Esto no es así Pastor Déjeme Va a ver Va a ver No, no, no Hombre Mirale La finta que tiene Gloria a su nombre Pastor Y no se podía quedar Por allá En el calor Aquel Viera que es Sabroso Bueno Mejor En el nombre De Jesús Hermano Entonces Mire Miremos Versos Hermano Querido Para ir Y Y Vanando esto Que ya vimos Hace Hace pocos días Pero Hermano No, no está mal Que lo volvamos A platicar Para Ilvanar No estoy diciendo Que vamos a predicar Lo que predicamos La otra vez No, para Ilvanar Lo que vamos a hablar De la piedra Del pasado Y quizás este sea El último tema De esa piedra Y empezamos Con la piedra Número dos Vamos a platicar De esa piedra Número dos ¿Cuál es? Pastor Mañana se la decimos En el nombre De Jesús Miremos Capítulo 77 Del libro De Salmos Verso 11 Miremos Hermano Miremos Miremos La palabra Miremos La Biblia Miremos En el nombre Poderoso De Jesús Capítulo 77 Del libro De Salmos Y versículo 11 Cuando lo tenga Dígame un amén Así fuerte Así como cuando usted Pide comida Así que ya llegó Y que ya dio Para el gasto Pues Porque a veces Somos buenos Para pedir Pero no damos Y lo queremos Con Loroco Y no damos Para Loroco Quiero Que me le echen De todo Bueno Y das Para todo Aleluya O vas tú Al supermercado Y compras Lo que tú quieres ¿Va? La pobre esposa Amor Papito A mí me gusta La La malanga ¿Cómo se llama eso hermano? Eso La yuca Si por a mí No me gusta Lo que pasa Que no quiere Soltar Tacaño Traje una De mis pechuguitas Mira Si pero la pechuga Fíjate que eso Es como Comida de enfermo Hombre Pero Aleluya Cristo vive Comida de hospitales Pero Pero Aleluya Cristo vive Mire Mire El Verso 11 Me acuerdo De las Obras De Jehová Oiga Hermano Usted se acuerda De las obras Del Señor No pero De veras Hermano De veras De veras De veras Si le preguntara Yo Hermano De que obra Usted se acuerda De él Aleluya ¿Y cómo va Esa obra Hermano Gloria No se ha estancado Esa obra Hermano Gloria A su nombre Que bueno Va Trabajando Esa obra Hermano ¿Aló? Ah Cristo vive Que bueno Solo que Los que están Ahí No dicen Nada Pero Vean Alávate Santo Dicen por allá Porque no hay Quien te alabe Gloria Al Señor Cristo vive Me acuerdo De las obras De Jehová Si Me acuerdo De tus maravillas Del pasado Hermano Por Dios ¿Se acuerda Lo que hizo Con usted En el pasado? ¿Se acuerda Cuando usted Y yo Estábamos perdidos? Yo Bueno Yo Yo digo Señor Si tú No hubieras Intervenido Yo fuera Hombre Muerto Y muerto Y a saber A donde Estuviera Esto es Lo más Tremendo Vaya Muerto Con el Señor Gloria a Dios Pero Muerto Hermano Y sin el Señor Esto es Lo triste Hermano ¿Se acuerda ¿Se acuerda Usted De las maravillas Del pasado? Tiene que Tener usted Hermano Le voy a recordar Lo que le he dicho yo Lo que el Señor Me habló a mí Todo Te lo puede quitar El diablo Todo Menos Las experiencias Que tengas Conmigo ¿Tiene usted Experiencias Con el Señor? ¿Qué experiencias Tiene? ¿Qué experiencias Usted le puede Contar a los Suyos? Para que los Suyos Digan No el Dios De Abraham No el Dios De Isaac No el Dios De Jacob El Dios Que tiene Mi Padre Ese Quiero El Dios De mis Padres Ese Quiero Gloria A su Nombre Dirían Eso Nuestros Hijos Verso 12 Verso 12 Medito En todos Tus Hechos Oiga Hermano Usted medita En eso O en Que medita Lo que Dios Ha hecho En su Vida Usted Lo medita Hermano Usted Lo cuenta Usted Lo puede Testificar Lo ha Testificado Alguna Vez Le ha Contado A su Esposa Le ha Contado A sus Hijos Hijos Yo si no Fuera Por el Señor A donde Estuvieran Ustedes Hijo A donde Hacia Donde Ustedes Fueran Hijos Si el Señor A mi No me Hubiera Alcanzado Esposa Mira Yo era Esto Y esto Y esto Y esto Esposa Pero Dios Mira Lo que Ha Hecho Con Nosotros Y la Esposa Diciendo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios La Esposa La Esposa Yo puedo Decir Que Dios Ha Hecho Y mi Esposa Diciendo Allá Así Con la Cabeza O Diciendo No 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 Aquí Esto Hermano Ha Visto La Esposa De Nosotros Un Cambio Nosotros Este Es el Punto Ha Visto Un Cambio La Esposa Ha Visto Un Cambio Los Hijos Este es el punto Este es el punto Medito en todos tus hechos y reflexiono oiga hermano perdone y reflexiono en que hermano en que en hermano y reflexiono hermano si señor aquí dicen tus actos en tus obras dice ahí como usted como que no quiere usted recitar la palabra hermano medito en todos tus hechos y reflexiono en que hermano eso la biblia grite hermano grite es la palabra de Dios hermano usted y yo nos volvemos boca de Dios nos volvemos la boca de Dios pero cuando usted hermano así se queda no mal pero para chismear hermano gloria a su nombre pero para hablar mal de su hermano talo grita no 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 mire mire y reflexiono en tus actos verso 13 oh Dios santo es tu camino por eso la palabra hermano no deje de leerla no deje de leerla hermano por favor de veras hermano vuélvase la boca de Dios te acuerdas como dice es que privilegio hermano tú serás mi boca y Aarón será la boca tuya te acuerdas gloria eso eso pasa cuando repetimos pero cuando Dios nos del rema cuando recitamos su palabra que lindo hermano y peor si tiene la libertad de hablarla y oírla tú hermano esto es palabra de Dios oh Dios santo es tu camino que Dios es grande como nuestro Dios dígame que Dios es tan grande como tu Dios hay otro Dios más grande por favor por favor sabe como le puse el tema ahora el camino de regreso al edén ya va a ver usted porque vamos a platicar hermano de despacito y ahí me soplaron que edén quiere decir placer deleite oiga de vuelta al placer de vuelta al deleite vamos a ver cómo vamos a ver cómo aniquilamos hermano ese filisteo incircunciso que nos tiene amedrentados arrinconados sin ganas de hacer nada para el señor donde se te ha ido el deleite donde se te ha ido el placer de hacer lo que hacías un tiempo pero hermano hay que ver aquí cómo cómo vamos entonces mire el salmo 119 por favor ayúdeme y verso cuando encuentres el salmo 119 avíseme verso 52 oh jehová ah oiga que bonito se oye hermano recitar la palabra hermano volvámonos la boca de dios no se vuelva la boca de satanás cuando usted murmura cuando usted está hablando mal no 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 hermano renunciemos a eso en el nombre de jesús cristo vive amén hermano amén oiga qué bonito se oye hermano cuando usted empieza la lectura de la palabra hermano querido me acaba de contar un hermano que no sólo la está leyendo diciéndola sino que la está anotando oiga bien la está escribiendo lo mismo que hasta aquí dice que que maravilla gloria a dios le digo gloria al señor te felicito hermano ora por mí para que yo también empiece a escribir le digo tal vez corrijo todas las faltas de ortografía leyendo y escribiendo la biblia oh jehová me he acordado de tus juicios hermano usted se acuerda usted puede volver a ver hermano lo que dios ha hecho en el pasado que la palabra de él es firme que no viente el señor hermano ha comprobado que su dios es veraz no pero pero de veras hermano de veras ha comprobado usted que su dios hermano que como dice el cielo y la tierra pasará pero mi palabra no pasará mi palabra va y va a ser lo que tiene que hacer y regresa y no regresa oiga bien la mandaron para tal propósito fue lo hace depende del terreno yo espero que tú seas un buen terreno me he acordado de tus juicios realizados desde tiempos antiguos y he hallado consuelo hermano como ese hombre este hombre se consolaba viendo los juicios de dios sabiendo que su dios hermano dijo que haría y lo hace dio la palabra y la palabra se cumplía gloria su nombre Cristo vive amén mis hermanos mire ahora regreses un poquito al verso 30 por favor del salmo 119 30 he escogido el camino hermano usted ha escogido ese camino no pero pero de veras de veras de veras porque yo quiero hablarle hermano de ese camino que tenemos que tomar para llegar el regreso porque hubo un apóstol se acuerda usted quien fue hermano que preguntó no sabemos el camino quien fue hermano ya ve quien fue usted se acuerda quien fue no sabemos el camino hermano usted sabe el camino sabe quien si Cristo amén 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 Tomás Tomasito si si pero ahorita estamos aquí mire juicios realizados desde tiempos antiguos y he hallado consuelo o sea me ha consolado saber que tu palabra es verdad si hermano la indignación oiga se indignó se enojó se molestó se apoderó de mí dijo a causa de los impíos que abandonan tu ley y mire que era una ley para él mire que era una ley en el 54 tus leyes han sido cánticos cánticos para mí en el ámbito de mis peregrinaciones aleluya o sea si yo me aferro a esa ley no hay problema no hay escapatoria no 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 hay pierde pues no 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 hay pierde por eso el mismo señor Jesús mire lo que lo que dijo allá en Lucas 17 32 mírelo por favor Lucas 17 el mismo señor Jesús Lucas 17 y versículo 32 que dijo él y quien dijo eso acordaos de quien de la mujer del otro y porque tenía tenemos que acordarnos de la mujer del otro porque ahí hubo hubo un juicio y cual era la orden que ella violó entonces miremos Génesis 19 cuál fue esa orden hermano que tú puedes estar o yo puedo estar violando y que estamos todavía en el desierto y por eso estamos viendo hacia atrás pensando que atrás había ollas de carne había habían pepinos habían melones había que más había ahí pero no mencionan hermano el lodo no mencionan el barro no mencionan los adobes no mencionan la esclavitud en que estaban pensando los del desierto oiga por favor hermano como te das cuenta tú que estás frente a uno del desierto por favor hermano mire se me ha abierto a mí todo esto para entender para conocer a la persona en qué lugar está Egipto desierto o Canaán y de acuerdo al lugar en que esté así va a ser y por qué nos vamos a poner al igual el errorón que cometió Moisés rebelde y qué le digo el señor no me honraste delante de mi pueblo acaso como que Dios no sabía que eran rebeldes hermano cómo nos ponemos nosotros y por qué nos ponemos así frente a esta gente por qué no callar y enseñarle lo que le he enseñado yo a usted los frutos que enseñó Josué y Caleb miren 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 por qué se desaniman por qué no creen si Jehová se agrada de nosotros dijo uno de ellos serán esos dijo gigantes serán como pan comido si o no serán pan pero si Jehová se agrada solo agrademos al señor solo agradémoslo los diez que informe llevaron hermano mire qué fácil es entender a dónde uno puede estar olvídese de los otros nosotros a dónde estamos ya te diste cuenta a dónde estás que siempre estás viendo para atrás y no cambias ese proceder en tu vida no cambias esa manera de ser en tu vida no cambias sigues y sigues y sigues y eso y eso no puede ser no debiera ser entonces usted no se va a poner al igual si usted se supone que ya está conquistando territorio se supone que usted ya le dijeron mira este es tu territorio y aquí habita fulano y sultano tienes que echarlo fuera y entonces va a ser tuya esa tierra que hicieron muchos sabe que hicieron muchos cuando vieron que la cosa era tremenda les cobraron tributo aquí vivan también ustedes pero nos van a pagar hermanos y que les dijo el señor a ellos a través de de Josué o de Moisés no se quien les habló si ustedes hacen eso estos serán espinas a vuestros costados para donde se hagan para donde se hagan y cuantos hermano querido cuantos hemos preferido vivir con esas áreas que tomar la batuta y decir no esta cosa se acaba esta cosa se terminó porque se terminó esposa vení ayudame con esto mira este es mi problema esposa yo lo he tenido que hacer con ella esposa mira mira ángela mira esto esto no está bien ayudame cuando me mira y así recordame 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 yo no quiero esto esto no vuelve a pasar hermano usted tiene el carácter el valor la sencillez de pedir ayuda o lo esconde no yo no estaba viendo para ahí gloria a su nombre gloria a su nombre mire y le voy a contar mejor le cuento fuimos a comprar algo y hermano mire una ropita ahí y la tiraban la tiraban y yo me puse así mero mero desértico y empezaba yo no hombre mire la ropa está sucio y hermano y le dije mira es uno de mis problemas ayúdame ayúdame esposa ángela ayúdame yo no no eso que importa ayúdame cuando me mires ya así haciendo alguna cosita por ahí así hermano usted tiene la sencillez de pedir ayuda o lo esconde y le vengo diciendo yo hace años podrá Dios sanar las heridas que tú escondes podrá Dios perdonar aquello que tú niegas yo el que confesar hermano esto esto es una hablarlo esto es de 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 exponerlo que el enemigo sepa que nosotros no queremos anidar nada nada hermano nada en el nombre de Jesús 19 que le dije 17 y después de haberlo sacado fuera le dijeron escapa escapa por tu vida oiga ya estamos fuera nosotros ya nos sacaron ya salimos ya salió usted de Egipto hermano aló o no ha salido todavía porque hermano se acuerda de aquel ejemplo clásico que se nos ha hablado mucho las hijas de Lot salieron de allá pero allá no salió de ellos aló pudimos haber salido de Egipto pero Egipto sigue este es el punto y después de haberlo sacado fuera después que lo sacó o sea ya estaban afuera no ya estaban salvos no 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 hermanos no en el camino hay mucho mucho tropiezo en el camino hermano ya te voy a mencionar yo como el diablo hermano ha camuflajeado estos caminos como ha cambiado de nombre a los caminos como el enemigo que Jehová lo reprenda pero no te dice a dónde te lleva esa senda por la que vas pero te la disfrazó tan bonito que te la puso ancha un camino muy ancho muy cómodo y por eso anoche como me me impactó hermano lo que lo que lo que lo que lo que era para mí me impactó tanto hermano que porque son cosas que hermano esta mentecita de hormiga metida en un zapato no puede pensar de esos dos mensajes al alma casi le pongo así el tema me impactó tanto dos mensajes al alma que qué mensajes estás recibiendo el de los graneros alma o el del salmo 103 alma mía qué mensaje estás recibiendo aló qué mensaje has escuchado qué es lo que te gusta al alma qué es lo que le gusta lucas capítulo 12 la del rico pero yo sé que si yo aquí estoy todavía en génesis 19 en el nombre de jesús pérez qué mensaje le estás dando a tu alma por eso que el diablo no quiere que tú te congreges porque cada vez que te congregas tu alma no sale igual no sale igual y por eso nos recomienda no como algunos que tienen por costumbre el dejar de congregarse qué mensaje le gustaría más a tu alma alma diviértete alma eres salva dale alma vive como te dé la gana dale alma mira muchos bienes tienes acumulados alma viaja vive deleítate huelga lo que quieras alma no hay problema pero el otro que le habló a su alma se acuerda del mensaje que le dio cuál fue el primer mensaje que le da su alma alma mía hermano yo me pregunto qué momentos estaría pasando el salmista que su alma hermano había entrado quizás en un en un letargo en un acomodamiento en un momento que no quería adorar y le dice alma alma mía no al alma ajena al ave adora usted usted no hace nada que le importa a usted alma mía bendita y le voy a seguir caendo peor porque si yo ni he empezado va gloria al Señor listo vive hermano si 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 hermano que mensaje quiere su alma pero a ese que le dijo a su alma dale dale entra no 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 tranquilo sabe que le dijeron necio esta noche como le ofreces algo a tu alma si no es tu alma si es un alma del Señor que la tienes que llevar por el camino de él y tu le ofreces hermano eso pasa y puede pasar con los predicadores de la misericordia solamente vive como quieras camina no hay problema la misericordia con los dios de la misericordia de ojosos no la biblia habla de un trono de la gracia y dice venid 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 y que vas a hallar ahí ah el oportuno socorro hermano el trono de la gracia ven 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 es el tiempo que nos han dado para purgar los pecados aquí en la tierra no se traje el cuento usted que me está viendo o que me está oyendo por cámaras o por no sé dónde que el purgatorio que hay que hacer cabo de año mi hija mandame para la misa hasta la cristianita también cuántos tamales cuántos crees cuántos crees que van a llegar para para rezarle con cuántos tamales estará bien ah pues mandame para unos dos mil tamales y ya cómo sale cada tamal por qué por qué no mamadita linda aquí te mando este este dinerito para que vayas y que comas tus buenos tacos para que te compres un tu buen vestido siempre me mandas el mismo vestido en la foto será que que será aleluya quiero que te compres tus buenos tacones allá aquí andes taconeando todo allá no 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 el purgatorio es aquí aquí donde vas a purgar tus pecados en vida y hablando porque yo le voy a presentar otros que se recordaron pero ya tarde ya tarde gloria a su nombre hijo le dijeron allá le recordaron ya tarde hijo acuérdate allá tuviste hermano recuérdate recuérdate hoy hoy recuerda por eso hermano tenemos que tocar estos temas así y que tu alma se vaya de aquí hermano así el alma haciéndose una con el espíritu que dice el espíritu a donde vamos a ir mañana espíritu el alma y a donde cree que el espíritu lo va a llevar a buscar de dios alma pero antes me llevabas a sabaditos alegres si alma pero fíjate que ese tiempo ya pasó y quieres pegarte a mis deseos o quieres que hagamos tus deseos pues de vez en cuando fíjate que acaba de pasar el día de la madre no vi alguno yo ese día hermano no me diga que ay hermano no me diga que usted ese día sacó a su mujer y como que su esposa acepta que un día al año la saca perdón hermano disculpe no no sea así si esto es todos los días o solo es mamá el 10 de mayo mami el 10 de mayo y el 11 mujer donde estás y quiero comer mire ese hombre hermano este dele ay yo le quisiera decir pero usted va me puede denunciar mire hermano después de haberlo sacado fuera le dijeron escapa por tu vida escapa número uno no mires atrás no 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 vuelvas no 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 ni te detengas en el camino porque este no es un parqueo esto es un camino aló esto es un camino aquí no no vengo a parquearse gloria a su nombre Cristo vive hermano pastor mira como ya no me está cayendo muy bien que bueno hermano si tu alma tiene que hacer algo 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 tiene que hacer tu alma que bueno mire no te detengas en toda esta llanura se acuerda cuando esta llanura le llamó la atención a quien aló se acuerda si tu vas a la derecha yo voy a la izquierda si tu vas aquí yo voy allá se acuerda y para donde agarró el otro y ahora hermano ahora lo están sacando de esa llanura ahora no te detengas no 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 corre 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 y porque no quiero que veas los juicios no quiero que veas las llamas no quiero que veas hermano perdone discúlpeme como sería esa gente hermano corriendo como antorchas llenas de fuego y la mujer del otro volteó 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 gloria a su nombre y vio los juicios de Dios y Dios le dijo no no quiero que me sigas por miedo yo no quiero a nadie que me siga por miedo por eso es una ofensa para el Señor por eso le ofendió tanto cuando Satanás le dijo claro ese te alaba ese es fiel contigo ese es esto y esto porque tú le tienes esto eso es una ofensa para el Señor te sirvo Señor si me das tal cosa uy no no nunca haga eso nunca Señor yo espero que me des tal cosa por eso estoy siéndote fiel hermano no 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 mil veces no mejor dígale Señor prometo un cambio en mi vida ni esté pidiendo como se lo dije hace poco porque por eso muchos piden y no reciben porque pedimos mal quiero una mujer así 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 y tú estás estás apto para recibir a esa mujer y tú cómo estás estás así 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 o la muchacha quiero un varón así ojos pelo de tal tamaño y tú cómo estás no será que estamos pidiendo mucho y no tenemos nada que dar uno tiene que hacer un inventario de lo que tenemos trompudito como yo y pidiendo una boquita así que ¿ah? aleluya por decirle algo Señor yo quiero una boquita así y bueno y la tuya cómo la tenés me dijeron se te cabe una tortilla sin doblarla aleluya ¿por qué no decir mejor? no, no, no Señor yo voy a cambiar yo Señor ayúdame a cambiar hazme un buen esposo hazme un buen padre de familia hazme uno que te ame por sobre todas las cosas por eso no recibimos porque pedimos mal por eso no recibes porque pides más de lo que ofreces y eso no es posible no, no, no pidamos pidamos un cambio nosotros pidamos en el nombre de Jesús digámosle Señor la mujer que me des si es un varón yo la quiero ser feliz Señor yo la quiero ser feliz yo quiero vivir para esa mujer serle fiel a esa mujer Señor ayúdame por favor y la mujer igual Señor el varón que me des trompudito espinudito malcriadito la Biblia lo va que te ame Señor que te ame y a mí ayúdame a ser ese hombre feliz que ese hombre sea feliz conmigo que no ande con el ojo pelón por otro lado que esté feliz conmigo Señor dame de tu gracia para con mi esposo el que me vas a dar y a él dale gracia para conmigo hermano pero pedimos mal como lo pediste y en que se basa para decir eso aquí está aquí está aquí está hermano y aunque Dios le dijo Samuel dile cual va a ser el proceder del rey dile 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 queremos rey y lo queremos así así porque como las demás naciones así lo que Samuel diles cuál va a ser el proceder del rey contra ellos no importa queremos rey y por eso no recibimos porque pedimos mal gloria a su nombre pero y ahora que hago que ya recibí pues ahora mire a ver donde mire a ver que que se inventa y lo manda allá para la guerra dígale papayito lindo están pidiendo soldados allá para mándelo dígale papito échale en una caja pero no sé tirar yo te voy a enseñar papito y póngale una carta ahí señores comandantes póngame a este hombre en el mero refuego David lo hizo póngame a este donde caen las bombas y que él piense que son cuetes del 4 de julio ahora mamita linda que Dios la ayude y que Dios la guarde los papayitos lindos que Dios te socorra en el nombre de Jesús Cristo vive pastor este hombre tranquilo usted escapa por tu vida no mires atrás ni te detengas en toda esta llanura escapa a la montaña escapa corre sube 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 al monte sube al monte Abraham subió al monte Jesús subió al monte y que pasó en ese monte Jacob subió al monte así podemos hablar de los montes hermano estás subiendo al monte o te has quedado en el desierto acuérdese a donde dijo el señor que llevaba a su pueblo la tierra que yo lo llevo es una tierra si pero habló una tierra montes y valles esa es la geografía de la vida de fe oiga montes y valles bueno ¿en qué valle te has tocado de llorar valle de sombra de muerte solo solo es la sombra porque no es lo mismo que te pase la sombra de un trailer a que te pase el trailer encima ¿sí o no? valle de sombra es la sombra hasta la muerte mire haciéndole sombra nomás y usted con la sombra ya está asustado ve una sombra y es usted mismo con ese gran chaleco que anda hermano y la gran el aire que le pega y ¿no? gloria a Dios usted que se agarró ese gabán que anda en la puerta y cuando pegó el jalón ¡ay! dijo la muerte no usted se quedó ahí pastor y ¿por qué lo dejaron pedir muy rápido? no si viera que bonito por allá ¡ay! son los tacos hermano el hambre que tiene ese pueblo del Señor ¡oh! gloria al Señor los que conocen un restaurante ahí hermano que los cierran a las cuatro cuatro no sé cuánto hasta que nos sacaron dijeron y ahí llegaron los hermanos ahí no sé cuánto aleluya hasta que dijeron mire ya subiendo las mesas a la la silla a la mesa o la mesa a la silla y ya mire trapeándonos ahí cerca de los pies aquí cerramos temprano decía ya 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 es hora y nosotros ahí en gran plática del Señor mejor salimos vamos aquí al el entendido a señas entonces hermano estás escapando de que no logras escapar porque vamos hermano el camino de regreso de regreso porque porque hubieron mire hermano hablemos de un primer juicio que hubo ahí en el edén ahí en el edén ay Dios mío me da unos dos minutos más tres minutos más sí pero sí estamos bien tres minutos más va media hora dijeron va una hora va démosle a mí no me de cuerda porque y sin hacerme cosquilla me río imagina ahora ya no hermano por Dios entonces hermano mire el capítulo 3 de Génesis verso 14 vamos a a platicar ahí hermano del primer juicio que hubo 3 14 de Génesis cuando lo tenga diga un amén y Jehová Dios dijo a la serpiente aló a la serpiente con ella empezaron mire hermano mire hermano mire con quien empezaron sabe quien es la serpiente verdad por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias por eso hermano no ande usted mascoteando culebras hombre aló no ande usted mire lo que dice de la serpiente aló y usted ahí alimentando la serpiente gloria a Dios Cristo vive aló usted no tiene mascotas de serpientes y se las enrolla así cuando hay frío mire le va a pegar un estirón un día esto y usted presumiendo su bufanda no no es que hay gente rara rarísima una mujer hermano no no esto esto es esto es verídico llegó con el veterinario y le dijo fíjese que estoy asustado que mi serpiente le dijo mi mascota una semana tiene de no comer pero lo raro le dijo fíjese que se sube a la cama y en la cama se estira pero tiene una semana que no come sabe que le dijo el veterinario el subirse a la cama le dijo te está midiendo no no esto no hermano por si a usted le gusta en esa clase de mascota ya ve que usted es raro las chinchines de la culebra que le gusta caminar así gloria a Dios y no come le dijo porque quiere estar vacío cuando te empiece a tragar oiga eso dice que todas las tardes la culebra se subía a la cama y se estiraba y se estiraba como diciendo será que me cabe esta mujer y la mujer hermano haga algo doctor haga algo se me muere el animal a eso doctor le dijo mira por vos hay que hacer algo corra mira que hacer ay si es tan inocente mire la mujer déjela doctor cuando tenga la mano así que saque la mano mire hermano mire maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tus pechos andarás sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida es más y pondré enemistad entre ti y la mujer oiga esta mujer es la iglesia somos nosotros el diablo no está contento contigo hermano y le ha declarado guerra guerra y la iglesia mire hermano mire 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 hermano lo que me acaban de poner en mi corazón de todas las armas que habla Efesios capítulo 6 y hermano yo dije yo es cierto es cierto de todas las armas solo hay una que es para defenderse ¿sabe cuál es? ¿sabe cuál es? la espada ¿y qué es la espada? de ahí mencióneme otra arma ofensiva que haya en Efesios capítulo 6 la coraza ¿para qué es la coraza? para defenderse ¿sabes? el escudo el casco las sandalias lo único me dijo a mí el Señor es la palabra la que te va a ayudar por eso Cristo en el desierto escrito está Satanás escrito está Satanás escrito está Satanás hermano es la única arma y es un arma que no la queremos no queremos oír la palabra no la estudiamos no la leemos no la leemos mire hermano ahí ya mire hay un montón de Biblias que se quedan mire ahí se quedan las Biblias hermano digo Dios mío leo yo ahí fulano de tal para Tijuana la gente las quiere las las anhela tal vez me ve como 500 no iba ahí la mía pastor bien ahí iba no no me ve ni una solo la mía y la regresé aquí está ya me lo miro yo después del curso pastor no iba aún ahí de una un forro que dice amo la palabra de Jehová ay mentiroso la palabra es mi refugio y donde estaba su refugio ha tirado gloria a su nombre verso 15 y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente oiga hermano entre tu simiente ahí está Caín uy hermano quien le puedo yo mencionar hermano ahí está aquel que se le opuso aquel al 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 se acuerda que hijo del diablo no cesarás de torcer los caminos rectos del señor se acuerda se acuerda hermano aló gloria a su nombre Caín dice que se volvió hijo oiga no quiso entrar entre tu simiente y la simiente suya la que somos nosotros esta te heriré en la cabeza mi hermano y cuando le pegaron en la cabeza en la cruz del calvario Cristo lo derrotó y sabe cómo lo derrotó muriendo el diablo no sabía el diablo dijo me deshice me quedo de líder me quedo de líder celebrando estaban hermano cuando apareció Jesús para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo Cristo vive se levantó el Señor la muerte no lo pudo retener ahí llegó y le arrebató las llaves ya no tienes potestad sobre los míos ahora yo decido cuando yo decido ya no es el doctor ya no 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 él decide punto hermano en el nombre de Jesús mire el 16 o no 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 esta le diré en la cabeza y tú le dirás a dónde ah hermano hermano perdone en el calcañar hermano discúlpeme te ha logrado morder la serpiente te ha logrado inocular el veneno y caminas no caminas derecho no que caminas mordido de tu calcañar ah bueno cuántos habrán mordidos del calcañar que la serpiente les mordió y no se han dado cuenta y si lo saben se callan no 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 hermano revise 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 porque ahí es donde muerde para que no camine derecho para que no agrademos al señor y si no se agrada a Dios de nosotros hermano perdone hermano cuando andas en desobediencia hermano perdona hombre discúlpeme perdóneme perdóneme en el nombre de Jesús cuando tú miras para todos lados y como nadie te conoce hermano come alma bebe alma huélgate alma haz lo que quieras alma y te metes al camino ancho lo que no te dicen es que ese final es muerte no te dicen que ese final te va va vas a llorar vas a llorar vas a llorar el mejor ir ahora purgando 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 sacando 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 en vida en vida hermano no te sientes mordido del calcañar ya te sanó el señor esa herida cuando éramos te acuerdas yo que era un borracho mordido por la serpiente yo que era un lo que usted mire póngame lo que usted quiera amén está bien amén pero el señor vio esa herida y entramos a esos procesos deja esto porque esto te debilita esto te quita la paz esto no te da gozo quita eso y empezó el señor la poda 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 hermano cuantos están en poda ahorita hermano póngase de pie porque hermano Dios mío no llegamos ni al verso pero en el nombre de Jesús usted va a estar aquí mañana seguimos seguimos porque yo quiero enseñarle esos caminos que el diablo le ha propuesto al hombre y el hombre siempre nos ha gustado lo más cómodo siempre nos ha gustado lo más fácil y el enemigo mostrándote caminos caminos vente 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 a decirle al señor hoy ven ven y le dices papito ayúdame ayúdame me mordieron me mordieron me mordieron allá en el desierto se acuerda allá en el desierto pero le dijeron a Moisés levanta una serpiente y el que la mire con fe hermano levanta tus ojos deja de ver para atrás escapa escapa ya te sacaron hermano Lot su esposa sus hijas no podían salir por ellas mismas como nosotros no pudimos salir nunca pero hubo alguien que nos sacó y ahora afuera te dicen escapa que es lo que te tiene aprisionado y no puedes escapar que es lo que te tiene detenido dijimos un día que es lo que te ha secuestrado y ha sido privado de tu libertad estamos aquí señor porque queremos seguir adelante no queremos detenernos ni mirar atrás las cosas del mundo no queremos mirar las cosas que nos han dañado queremos seguir adelante y por eso hoy venimos delante de ti señor a pedirte una vez más a rogarte una vez más señor que no nos dejes que nos detengamos que sigamos adelante nos ha sacado para que vayamos en un camino correcto y nos has prometido llevarnos a un lugar especial por favor señor acuérdanos de tus misericordias misericordias acuérdanos de tu bondad señor por favor jesús y hoy venimos señor record a recordarle a nuestra alma que el mejor camino eres tú y estar a tus pies no hay otro camino mejor porque muchos caminos llevan a perdición pero el único el verdadero eres tú señor acuérdate cuánta misericordia hermano ha tenido el señor con nosotros cómo te sacó de donde andabas cómo te restauró te trajo a una vida mejor y tal vez te has detenido a mirar en esos problemas en esas necesidades tal vez te has detenido y has mirado o te ha dicho el enemigo mira mira cómo vivías mejor antes mira cómo tenías esto antes pero